¿Aún no conoces el Gastropat Tabú? Tu nuevo punto de encuentro en Olvega con unas instalaciones modernas y acogedoras. Podrás disfrutar de tus desayunos con un buen café en Expresso, unos pinchos o unos torrenos de Soria. Tu buen café, tus cenas y tus copas en Gastropat Tabú. En Olvega, en calle Concepción. Acércate a visitarnos. Para cualquier época del año, zapatería cien pies. Cuando a tus pequeños les crece el pie, zapatería cien pies. Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en Zapatería cien pies. Y como queremos lo mejor para los más pequeños, Biomechanics en exclusiva en Soria. En calle Puertas de Pro número 8, Zapatería cien pies. ¡Te esperamos! ¿Aún no conoces Bustier? La tienda de referencia en vestidos de fiesta y eventos para brillar en cualquier ocasión. También puedes encontrar la colección de novia Demetrio Soria Esposa 2019. Una colección versátil y natural a precios asequibles. Y además, una selección audit renovada de manera habitual, en la que encontrarás lo mejor para tu boda y al mejor precio. Ven a visitarnos a calle Comuneros de Castilla número 4. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. Comuneros de Castilla Comuneros de Castilla L&M Decoración Textil. Más de 30 años de experiencia en el sector a la vanguardia de la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. L&M Decoración. Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. Con el espíritu renovado y la mayor de las ilusiones en el futuro. Felices fiestas y feliz año 2019. Hipermercado Leclerc. Feliz Navidad. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve. Es día 22 de diciembre y la Lorcaía de Olpega se dispone a celebrar su Belén viviente. Caminando la Virgen, va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda, olé. Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Y también está con nosotros el alcalde de Olpega, Gerardo Martínez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, feliz Navidad. ¿Se puede decir ya? Sí, ya prácticamente feliz Navidad. Ya estamos cerquita, cerquita de Nochebuena. Y para nosotros es un poco el inicio de la Navidad precisamente con este Belén viviente que ya se ha convertido en una tradición entre todos los olvegueños. Bueno, y una tradición que, como siempre dice el Ayuntamiento, si no es por las asociaciones y su colaboración, esto no podría ser posible. Indudablemente. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Las asociaciones son la piedra angular, de alguna manera, la columna vertebral de nuestro municipio en todo lo que son las actividades culturales, deportivas, lúdicas, musicales y demás. Entonces hay que agradecerles muy mucho a ellos que nos amenicen con este bonito Belén, con las diferentes recreaciones y nos hagan disfrutar y recordar y rememorar también, sobre todo a los más pequeños, pues ese espíritu navideño. Hoy podría decir uno que aquí se va casi cenado, ¿eh? Porque anda que todos los puestos no tienen comida que ofrecer. Pues sí, se han empeñado las asociaciones precisamente en temigas, castañas, garrapiñadas... Chocolate de todo. Sí, pues un poco de todo. Eso está bien. Pues para fomentar ese espíritu efesivo y ese ambiente previo a la Navidad. Bueno, y también tenemos, como no puede ser de otra forma, a la Virgen, San José y el Niño y los Reyes Magos que están haciendo las delicias de los pequeños. Pues sí, 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 sí. Ahí los tenemos a los Reyes Magos, son los más seguidos por parte de los más pequeños, lógicamente el portal también de Navidad, la escena del heraldo y el anuncio de la Navidad, la posada, los pastorcillos, pues las diferentes asociaciones que son las que se involucran y las que la Juve, que están en la representación de Herodes, la escena de Herodes, bueno, pues nos hacen disfrutar y además pues una tarde muy agradable, ya con este ambiente festivo, con esta también decoración navideña que estrenamos por primera vez este año, pues también para disfrutar y además tener que decir en relación con el tema de la iluminación decorativa. Hemos convocado un concurso, un concurso entre todos los vecinos para que adornen sus balcones, sus fachadas y curiosamente nos hemos visto sorprendidos porque son 31 participantes los que va a haber y hemos establecido un recorrido para que todo el que quiera pueda pasarse y los pueda recorrer y pueda ver las diferentes fachadas que, bueno, pues también engalaran a nuestro pueblo y hace que esté más acogedor en estas fechas. Alcalde, ¿podemos decir que un éxito de participación? Siempre, este tipo de eventos siempre son un éxito, poco a poco se irá sumando más y más gente, es de lo que se trata, que todos participemos y que disfrutemos de las actividades que se programan y en este caso pues de algo tan tradicional como el Belén viviente. Pues Gerardo Martínez, como siempre, muchas gracias y reiteramos, ¡Feliz Navidad! Gracias y Feliz Navidad para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Juaní, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿ya todo listo en este Belén? Ya está todo preparado, ya llega la Navidad. ¿Qué tenéis en vuestro puesto? Nosotros tenemos la primera posada, hasta que llegas al nacimiento y damos vino y bizcochos. ¿Y qué es lo que también más os gusta de este día? Pues esto, la gente, que salga la gente a participar, el disfrazar, el preparar, todo, es bonito. Con ganas de que lleguen ya también los reyes a su puesto, ¿no? Efectivamente, de que lleguen los reyes y nos traigan algo, que algo traerán. ¿O tendréis que pasar a adorar también al niño? Veremos, adoraremos al niño también, sí señor. Oye, pues Juaní, muchas gracias y que vaya bien el reparto. Gracias a vosotros. En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para irme de los que vengan a pedir el aguinaldo. Hoy se voy a dar a todos, el que pide noche buena, que sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta. Arre borriquita, arre borrales, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquita, vamos a Belén, que mañana hay fiesta y al otro también. Arre borriquita, arre borrales, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquita, vamos a Belén, que mañana hay fiesta y al otro también. Y con San José y también con la Virgen estamos en esta tarde en Ólvega. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches ya y tan buenas que ya tenemos al niño Jesús por aquí. Tenemos al niño Jesús aquí con nosotros en Ólvega y aprovechando una gran tarde, una gran noche con todo el pueblo de Ólvega. Así que muy contentos y muy ilusionados. Acaba de venir al mundo y está muy tranquilito. Muy tranquilo, se está portando muy bien y además viene a un mundo yo creo que bueno y por mejorar. Así que está contentísimo y nosotros también de tenerlo aquí y de que todo el mundo además disfrute un día tan especial para nosotros y para nuestro niño Jesús. Bueno, el padre contento pero vamos a preguntar también a la madre, a la Virgen María, ¿qué tal ha ido el parto? Bien, muy bien. Ha sido muy rápido y ha ido todo fenomenal. Bueno, ya han pasado los reyes por aquí. Sí, 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 nos han traído regalitos y muy bien, muy bien. Bueno, y ahora el resto imagino que vendrán también para adorarle. Sí, yo supongo que sí. Mientras no se nos vaya corriendo el niño Jesús, pues bien. Está aguantando, ¿eh? Sí, de momento sí. Oye, pues a los dos muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Santi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buen chocolate que habéis preparado. Oye, nos ha costado su ratito y eso porque hay que estar duchando muchas vueltas, pero por lo menos ha salido bueno. La gente de momento contenta. Oye, ¿cuánta cantidad habéis preparado? Pues unos 140 litros. Caray, diría uno. Sí, sí. A ver, esperamos que venga gente. Todos los años suele sobrar, pero por si acaso, pues había que hacer de más. Oye, ¿cómo valoráis toda la participación de este año? Bueno, acabamos de empezar, pero por lo que veis y lo que podéis ir grabando, parece que la gente está respondiendo. Todos los años hay mucha participación y este año yo creo que sigamos en las mismas. Oye, y luego me imagino que algo le dejaréis también a la Virgen, a San José, al Niño y a los Reyes Magos. Por supuesto. Lo que pasa es que lo dejamos para el final. Como han hecho mucho trabajo, pues luego, claro, que tengan su recompensa. Oye, pues Santi, muchas gracias y a continuar repartiendo. Muchas gracias a vosotros. Me acompañan por aquí, entre otros, Jimena y Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Oye, menudas pastorcillas y pastorcillos que tenemos por aquí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿pero ya habéis comido chocolate? Sí. ¿Pero tan pronto? Sí. Y estaba bueno, ¿verdad? Buenísimo. Oye, ¿y qué...? A mí me ha caído por la encantarilla. Pero bueno, te tienen otro guardado, ¿verdad? Sí. A ver, contadme, Jimena, ¿qué tenemos por aquí? Eh, pues unos perros, unas gallinas, unos conejos, unos corderillos y unos cochinos. Oye, ¿y qué tal se están portando? Bueno. Bueno, dice. A ver, alguno un poco más, ¿no? Bien, 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 bien. Bien. Solo uno, el de los perros que nos dejan tocar cuatro. Oye, y luego los pastores tendrías que pasar también a adorar al niño, ¿no? Sí. ¿Qué le vais a llevar? No sabemos, ¿sabes? ¿Algo de chocolate? Sí. Quiero más pequeño. Oye, ¿y por qué lo estáis pasando tan bien? Contadme. Eh, tocando los animales. Vino las gallinas. Hombre, los cerdos le damos con las varas, ¿a que sí? Sí. Oye, pues... A las gallinas le he echado una manzana. ¿Y se la han comido? No. Bueno, a lo mejor luego picotean un poco de por ahí, ¿verdad? Sí. Oye, pues chicas, muchas gracias y que tengáis una feliz Navidad, ¿vale? Vale. Muy bien, chicas. Muchas gracias. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien. Oye, ¿me has dicho que tienes cuántos añitos? Oye. Dos añitos. Y has venido a ver a los reyes, ¿verdad? ¿A cuál has visto de todos? Al negrito. Al negrito, que se llama Baltasar, ¿verdad? ¿Y qué te ha dado? ¿Qué te ha regalado? Nada. Anda. ¿Y has venido con mamá? Sí. Sí, ¿dónde está? Aquí. La mamá que la tenemos por aquí, ¿qué se llama? María. María. ¿Cómo se está portando, eh? Con dos añitos, eh? Muy bien. Oye, ¿cómo valoras también la participación de este año en el Belén viviente? Muy bien, está muy bien. Nos está gustando mucho. Oye, de comer, o sea, aquí os vais cenados. Ya ves, con migas, chocolate, castañas. O sea, que con hambre no nos quedamos. Oye, ¿cuál puesto de todos te ha gustado más? Pues, no sé, todos me han gustado mucho. Es difícil elegir, ¿eh? Sí, es difícil. Oye, cuando terminéis imagino que luego habrá que estar también un poquito de fiesta, ¿no? Bueno. Hay que recogerse con el pequeño. Hay que recogerse con el pequeño, sí. Oye, pues a Diego y a la madre le vamos a decir muchas gracias y feliz Navidad. Vale, igualmente a vosotros. Diego, muchas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Pastores, venid, pastores, llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores, venid. Y sus majestades ya han llegado a Olvega. Estamos con uno de los reyes, con Mechor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y feliz Navidad. Felices fiestas. Bueno, ¿qué tal se ha portado el niño cuando habéis ido a visitarle? Bien, se ha portado bien. Le hemos dado los regalos y se ha portado bien. ¿Y los niños de Olvega, qué tal se portan? Se portan bastante bien, sí. ¿Os vais a ir sin regalos? Sí, nos murimos todo. ¿De carbón no ha tocado nada? No, ninguno de momento. ¿Os toca viaje largo durante todas las Navidades? Sí, desde Oriente cuesta. Oye, ¿y de todos los puestos? ¿Cuál os ha gustado más? Todos me han gustado bastante. Y es que hay para todo, ¿verdad? Sí, sí. No os lleváis con los regalos, pero os vayáis bien cenados, ¿verdad? Sí, nosotros vamos bien cenados. Oye, pues muchas gracias también a sus majestades y esperemos que, bueno, el resto de los niños sean muy buenos y los padres también. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Gracias. 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 Gracias.